Vaya chicos y chicas, señoras y señoras, este es un reto para mujeres valientes nada más. Para la primera mujer que le dé un beso a Franklin, pero en el sobaco, 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 en el sobaco. No, 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 no. Si levantan la camisa. Una que levanten la mano. Cooperá que te la vas a romper, papá. Cooperá que te la vas a romper. Te la vas a romper. Te la vas a romper. Cooperá. Flojito y cooperando. Flojito y cooperando. Flojito y... Hay una que sucia esta niña. Esa mamá es que le llega porque para eso... No, 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 no. No, no, no. Lo que metí. Lo que metí, le dio la razón. Eso quería el hombre. ¿Cuál era la de la chiquitín? Si, está falta de amor. ¿Cómo se escaparon si lo había agarrado? qué era lo de chiquilín vaya está bonita mire miren está chulada papá está chul chulada chulada está bonita para eso vaya para la primer hombre o mujer que me consiga y me trae una mujer 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 para la primera mujer que me traiga hasta acá la pluma de una paloma 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 quien traerá la pluma de una paloma y el palo de una paloma de gallina la paloma más chiquita y más es de paloma pero viene la paloma la paloma no bueno la experta en paloma la vez y va y si ya dice que paloma es de la ganó pero es de la más chiva la blanquita chiquita vaya está bonita pero eso es de gallinas grandes la paloma de una paloma no es de paloma no es de paloma no es de paloma si creo no 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 es de paloma si creo no no a ver a este le queda a esta licha a la que trae aquí a ver con cual fátima no es que no quiere participar la fátima pues mira a ver a esa también le queda chiva la fátima pero no la quiere mira pues ficha más arruinada va a ella ay fátima divertite hija vaya para el primer hombre o mujer que me traiga hasta acá solo para mujer también para hombre mixto pues que ponga mala pila vaya para el primer hombre o mujer que me traiga hasta acá para para el primer hombre o mujer que me traiga hasta acá un limón qué velocidad con la que corre jenny como flash no eso no vale hermana lo siento limón 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 y gana el sapo mira el sapo mira el sapo vamos a matar ella estaba mejor en la ponte apuraste mira esta 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 la mona si venía también ve no le digo no vale falta ese todavía talla 5 este si le queda a ustedes bichos a la mayoría para a la bicha le queda a ella o a la cuquita no es de esto es la que le ponen todas estas bichos 3 le ponen para la primera mujer este si es exclusivo para mujer la primera que y se coma una tortilla helada para la primera mujer que la encontró y se la comió para la primera mujer que se coma una tortilla entera y helada vamos 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 está entre todo el tiempo que hubiera tenido para comer tío negra está entre la deis y la mona y la alejandra y la chiqui la chiqui la chiqui El chiquirrín No, el boquerón El boquerón y el salidón Vámona Vuela esta bicha La comió Vuela Vuela Que tragona Oh my gosh Vuela Vuela Es una lámpara LED Pero de la computadora Y ese cargador portátil Para el primer hombre o mujer Este bonito corta uña de Las Vegas Que es llavero Es llavero Es llavero destapador Y a la vez es un corta uña Para el primer hombre o mujer Que lo agarre Eso es para lo que tiene computadora Porque son puertos, multipuertos USB A quien le hace falta A la mona Pero que le haga falta que la use A la chile Ah, gracias a chile Yo te la voy Que la use Si, porque se dio un pecado que vamos a desperdiciar a un día Si, es cierto Y la vamos a ocupar Los días Mujeres, mujeres, mujeres Ay, Fatima Muchas gracias ¡Vamos a ir a ir a comer! Puse jajaja vaya entonces creo que ya se acabaron las cositas el mortero se acuerda como se llamaba la pareja como se llamaba una luz para computadora es el power bank y tiene cargadores para todo tipo de teléfonos es el power bank se lo lleva nada más y nada menos que yo lo que quería el primero que le aviente el mago el primero que le aviente el mago el primero que le da una paranda a la base el primero que le gusta el mago a la base el primer hombre o mujer el primero hombre o mujer que le dé un beso a la fátima no 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 yo si quiero esa pila vamos pato la mano está a luchar el diablo el diablo como te fue pato ya le arrancaban el pelo así la tenían así la tenían vaya diablo yo te estoy haciendo el puñal lo vamos a dar automáticamente automáticamente no 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 después de jugar a trabajar hay que preparar las canastas no 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 no